Acaba de suceder algo bien triste, vamos a comenzar con eso en el día de hoy, todo el mundo lo está comentando por supuesto, vuelve a suceder, al menos cuatro personas están muertas, varias resultaron heridas en un tiroteo en una escuela secundaria, esto fue en Georgia, pues según las autoridades no se sabe cuántos de estos heridos recibieron disparos, todo sucedió en la secundaria Appalachee en Winder, a las afueras de Atlanta, Georgia. Todavía no han revelado si se trata de estudiantes o profesores, según la oficina del Alguacil del condado de Barrow, al menos una persona ha sido arrestada y aún no se sabe cuál fue el posible motivo, fuentes del distrito escolar indican que la escuela fue evacuada y los estudiantes están siendo entregados a sus familias ahora mismo, agentes del FBI están colaborando con la policía local en este operativo. Una de las cosas que acabo de escuchar también es que dicen que la persona responsable pues está viva y está en custodia de la policía y al menos en esta situación no es alguien que se haya suicidado y va a tener que pagar, o sea, la condena por lo que ha hecho. Ay, qué horror. ¿Qué situación más difícil volvemos a vivir? Ya, sobre todo las mamás que acabamos de regresar a nuestros niños a la escuela con la esperanza de que ojalá en este año escolar no sucediera una cosa así y volvemos a encontrarnos ya de nuevo con otro tiroteo. Como bien dices, Mirka, el ejecutor de esta situación está bajo arresto, gracias a Dios, ¿no? Y que pague las consecuencias de este horror que ha causado y este miedo que ha causado de nuevo en los Estados Unidos. Y siguen sin inventar alguna ley o alguna seguridad máxima en las escuelas para evitar que siga sucediendo este tipo de cosas. No sé hasta cuándo vamos a tener que dar este tipo de noticias, pero es una verdadera pena que siga sucediendo. Y qué triste que siguen eligiendo las escuelas con tantos niños y que cometan un acto como este. Se siguen escogiendo cualquier lugar, o sea, ¿por qué se están tan enojados con la vida? ¿Por qué no se tiran de un puente? ¿Por qué van a fregar a los demás? ¿Por qué van a...? No digo la palabra porque son nuestros niños que lo único que están haciendo es yendo a estudiar. Y nosotros los padres con un susto horrendo pasó esto y yo inmediatamente agarré el teléfono y dije, déjame llamar a mi hija porque nos da pavor, pavor. Yo te voy a decir algo. Cuando dicen, hubo otro tiroteo en otra escuela, tú empiezas a pensar en la de tu hija. Yo creo que cada vez que damos estas noticias, otras personas se animan a hacer lo mismo. Yo preferiría ni dar esta noticia.